hola mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y hoy tenemos tengo algo entre comillas muy especial o sea algo que me de lo que me siento orgulloso en este en los en las imágenes que están viendo mientras estoy hablando en el vídeo de la partida que están viendo sinceramente yo creo que lo hice bien sinceramente pero me ganó la táctica más básica de este juego que es la práctica de esconderse hasta el final y ya sabes matar a los que quedan escondidos del final y bueno que se puede hacer pero me dolió mucho la verdad porque de verdad sentí que lo está haciendo bien en el vídeo de hoy vamos a ver o sea van a ver todos los tiros con el sniper o tiros con francotirador de los que me siento orgulloso honestamente siento que estoy mejorando la mejoría no es de que wow pero de verdad siento que estoy mejorando espero que les guste mucho el vídeo prepárense porque esta semana viene overwatch el posicionamiento de desde la temporada 11 que ya empezó más de no man's sky y espérenlo con ansia nos vemos y nos vemos el miércoles el miércoles para overwatch y el fin de semana para no man's sky y más fordnite nos vemos chao yo le disparé cuánto quedó de vida y yo le di como 10 balas y no le bajo vida tenía full escudo entonces o sea no no salía que le estaba haciendo daño entre todas las balas falla lo que dices no yo le di o sea estaba en el fronte mío entonces qué pasó cuéntame no sé por ti triste y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No, no te tires! ¿Crees que no te voy a perseguir? ¿Crees que no te voy a perseguir? Bueno, a lo que Dios quiera Tom, a tu derecha viene uno ¿Cómo? Ah, gracias Escucha, como eres tan crack con esa sniper ¡Ah, ya la ves aquí! No fue headshot Quedan, porque a veces yo me enfoco mucho en una vaina Y no veo las vainas obviadas ¿Ya vos lo reparas? Camilo, ¿qué crees? No deberías, te voy a fallar ¡Falla Carmen! ¡Ganate la partida! ¡Ganate la partida! Un toque ese Un toque ese Aguanten 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 A ver, no voy a toda vez Me das Aguanten Aguanten Aguant 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 Gracias por ver el video.